Bienvenidos amigos a otro fin de semana de deportes y aventuras. Esto hoy, solas y vientos. ¿Cómo estás Diego? Todo bien Leo. Muy bien, hoy un capítulo con muchos kilómetros recorridos y la gente se pregunta cómo logramos esto con tanta seguridad. Le confiamos el mantenimiento y servicio de nuestra flota a los amigos de Taller Jujuy, ubicados ahí, en Jujuy 2624. Atendidos por sus propios dueños, la familia Volonté. Unos viejos lobos de los fierros. Y para la tribu surfera que nos está exigiendo material, Diego, ¿qué les traemos? Nos vamos de la mano de Clay Villalobos Watson al país de las olas eternas. Ojo, este contenido lo vas a ver completo en el próximo episodio de Olas y Vientos. Olas grandes, chicas, izquierdas y derechas desde el país andino. Olas grandes, chicas, izquierdas y derechas desde el país. Olas grandes, chicas, izquierdas y derechas desde el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomamos la ruta con destino, departamento de Colonia, en la localidad de Miguelete. Y ahí te traemos lo que fue la primera fecha del campeonato nacional de motocross. Agradecemos, por supuesto, la hospitalidad y el cariño de la gente de Miguelete, que nos recibió casi como unas estrellas de rock. ¿Y cómo estaba ese asado Gualtieri? Tremendo. ¿Motocross? En olas y vientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mirá, esto es una obra de muchísimas personas que están trabajando. Hoy serían más o menos entre 70 y 80 personas. Y a su vez, no solamente eso, sino que hay gente después involucrada dentro de la pista, fuera de la pista, camarógrafos, fotógrafos, un montón de gente que lo da para adelante en este tipo de cosas que sin ellos sería imposible, ¿no? Y a la vista está que quedó espectacular la pista y tuvimos una fuerte imponente que llovió días antes para poder tener mejor así la pista. Mirá, para Miguelete es súper importante porque vienen personas que conocen Miguelete, directamente conocen Miguelete, de un pueblito que tenemos 900 a 1500 personas, que es un espectáculo de pueblo y que logra buscar gente de otros lugares como de Bella Unión, Paisandú, Salto. Ah, para mí, bueno, desde chiquito empecé el motocross y la verdad que es una pasión. Y a toda la familia nuestra es una pasión. No te muevas de ahí porque después de la tanda nos vamos al departamento de Colonia, localidad de Miguelete. Primera fecha del campeonato nacional de motocross. Y qué mejor que aprovechar la tanda para prepararte unos riquísimos ravioles. Y como no puede ser de otra manera, las mejores pastas del Uruguay. Pastas, la superior. ¡Gracias!